Bueno gente, aquí vengo con 5 cosas que no sabían de los salvadoreños. Los salvadoreños somos chulados, hombre. Número 1. El salvadoreño no se aguda por nada. Si el salvadoreño va a pegar y no haya papel, papá, con lo que haya se limpia. Número 2. El salvadoreño no es maje. Salvadoreño no es maje, señores, se lo digo. Porque el salvadoreño cuando sabe que la mamá lo va a pijar, antes de entrar a la casa se ponen unos 5 suéteres, unos 4 patalones, a manera de que los talegazos no los sientan. Pobre bicho, ahora que yo dije eso, ya la ha cagado. Pero me vale yo. Número 3. El salvadoreño no se aguda por nada. Si cuando vas a patas, más no tarda en pasar en alguien con una bicicleta con diablos. Allí se le engarama al salvadoreño. Número 4. El salvadoreño no anda ahí de agrandado, que con el English, que no sé qué. El salvadoreño dice las cosas como dice en la caja. Por ejemplo, aquí le dicen el cereal. Allí dice con flaque. El salvadoreño dice con flaque. Número 5. Señores, el salvadoreño no es choleña, me. No, no hay choleña. El salvadoreño se anda a dos cora y anda con su amigo. Él se compra dos fruxis, dos churros y si le sobra para un dulce, mi taca de uno, mi taca de uno.